En palabras simples y comunes En total simplicidad sería yo te amo En trozos de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar En tu cuerpo encontrará la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo unirán Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes santo en su amor Para mi debilidad tu única eres tú Al final solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo duro Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Crecerán mis ilusiones, no lo duro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas